¡Portem, bitch down! Ya estáis viendo lo que os piden, ¿no? Cuatro nacionalidades exactamente Jugadores del mismo país, cuatro también Valoración del equipo 77 Jugadores únicos, mínimo cuatro Química del equipo, 70 Y número de jugadores en la plantilla, como veis, 11 Bueno, yo creo que es bastante fácil Igual, os coméis un poquito la cabeza Pero fácil me refiero a que es barato Es fácil que consigáis esta plantilla Y os dan, pues, un sobre de jugadores, ¿no? Solamente por hacer esa plantilla Luego, nacionalidades exactamente Ocho, o sea, tiene que haber ocho nacionalidades En la plantilla Jugadores del mismo país, tres Así es que tan solo podéis utilizar tres Del mismo país Pero bueno, yo creo que es bastante sencillo Ya estáis viendo que los jugadores no son nada Del otro mundo, ni te piden medias Super altas, ni te piden Ni siquiera demasiada química Simplemente, bueno, pues como Que sean híbridas, ¿no? Fijaros esta plantilla de oro No brillante, ¿vale? Eso sí, tienen que ser jugadores de oro Pero no hace falta que sean de oro brillante Y yo aquí os recomendaría, por ejemplo Que como tienen que ser exactamente 10 Os aconsejaría que cogierais una liga Yo he cogido la Liga Santander Porque tiene muchísima variedad de jugadores De todas las nacionalidades, ¿no? Y vais a tener química 100 Y bueno, es un equipo francamente muy baratito Y os dan, pues eso, otro sobrazo de oro, ¿no? Bueno, cuando tengáis el último Que es este, el último de los equipos Seis nacionalidades Máximo de cada país 2 Valoración del equipo 79 Aquí sí que os exigen que tenga un mínimo de Pues bueno, de calidad la plantilla Pero bueno, ya estáis viendo que es Bueno, que son jugadores Bastante asequibles, ¿no? Yo la mayoría además ya los tenía O sea, son jugadores que tenía yo guardados, ¿vale? Así es que me sale más barato todavía Nos vuelven a dar otro sobre de jugadores Tenemos 4 sobres que nos han dado ¿Vale? Y además ese sobre de jugadores de oro premium Y 5000 monedas por terminar los 4 retos Vamos a ver que nos toca, ¿vale? Vamos a ver que nos toca y si merece la pena o no Yo creo que sí, ¿vale? Yo creo que sí Son 4 sobres y un pedazo de sobre de jugadores premium Que bueno, que digo yo que Que bueno, que merece la pena, ¿eh? Merece la pena Yo creo Bueno, claro, es que también merece la pena Depende de lo que te toque Porque luego te toca un mojón Y dices Joder, hostia Esto no es lo que habías dicho, Ren Pero fijaros De momento Tiago ¿Vale? Tiago 84 Bueno Ya sabéis que Tiago tiene 5 de skills Así es que, bueno Para mí Está muy bien que me haya tocado Tenemos por ahí a Eto A Nian también Bueno Ya estáis viendo un poquito los jugadores que me han tocado Yo con ese Tiago ya solo estoy contento ¿Vale? Así es que Creo que merece la pena Porque el resto de jugadores era Digamos Entre comillas, ¿vale? Sin ofender a ningún jugador Basurita, ¿no? Que teníamos por ahí guardado en Ultimate Team Y bueno Pues así nos la quitamos de encima ¿Vale? Y conseguimos pues a esos jugadores Esto era un sobre de 2 jugadores Bueno, ya habéis visto ahí Tampoco ha sido gran cosa Pero bueno, no está mal No está mal Porque son jugadores con medias altas Aquí nos toca Schneider Nos quedan un par de sobrecitos Vamos a ver Nos toca Nos toca también Tio T Que lo mandaré para vender ¿Vale? Que seguro que algo me dan por él Y bueno Me quedan dos sobrecillos Vamos a ver Vamos a ver si tenemos Un poquito más de fortuna ¿Vale? Y nos toca algo bueno Bueno, Carrasco Ahí tenemos a Carrasco Bueno No está mal Tenemos a Jix A Gutaka también Delanterazo Bueno, vamos a ver Mandamos a Carrasco Que es lo mejor que nos ha tocado Supuestamente Lo teníamos repetido Y vamos a ver Último sobrecito Y vamos con el siguiente reto ¿Vale? Cuaresma Que no está mal Otro es Killer Portugués medio derecho 83 de media Y son También ¿Vale? Que juegan el Tottenham Que eso también hay que tener en cuenta Ese tipo de cosas ¿Vale? Los jugadores de la ley inglesa También suelen valer más Porque Bueno, luego sacarán otro tipo de retos Y seguro que ese coreano Vale oro Vamos a ver Vamos a hacer el siguiente reto Que es el de Overmans Vamos a intentar conseguir a Overmans Bueno, aquí tenéis esta Esta plantilla Va todo un poquito Relacionado con la LV Con la liga holandesa Y con jugadores holandeses Así es que bueno Ya estáis viendo Aquí necesitamos Dos jugadores del GO Dos jugadores del Will & Chu Y cinco jugadores del Ajax Para completar este equipo Pero no te piden valoración ni nada Así es que Podéis meter jugadores de plata De bronce De lo que sea ¿Vale? Aquí te piden Tres jugadores del Arsenal Mínimo ¿Vale? Y jugadores de la misma liga Cinco Así es que bueno Seis nacionalidades Eso también ¿Vale? Pero quiero decir Es muy fácil Porque tienes mucha Mucha variación de jugadores ¿No? No se limita Pon jugadores del No sé como decir Pues del Del Leicester ¿No? Y tienes que meter nueve jugadores Del Leicester Claro Así es bastante más complicado De esta forma Es mucho más sencillo Porque te dejan un poco A tu libre albedrío ¿No? Y bueno ya veis Pues pones a Utilizas la BBVA Para hacer este Este equipo Este equipo Que necesitas Tres jugadores del Barça Jugadores de la Liga Santander Exclusivamente once ¿Vale? O sea Esto va a relacionar un poquito Con la Liga Santander Tienes que meter once jugadores De la Liga Santander Tres del Barça Bueno yo creo que está Muy chupado Y te van dando sobrecitos ¿No? Aquí tenemos otro sobrecito De jugadores Para la saca Ya digo Hay veces que los retos Merecen la pena Y otras veces No merecen la pena ¿Vale? Bueno De eso Lo tendréis que juzgar Vosotros mismos Porque claro Si tenéis por ejemplo Un jugador Que es muy top Y tenéis que deshaceros de él Pero os van a dar otro Que es mejor O que Bueno O que las características O que le vais a dar Más sus y demás Pues puede merecer la pena ¿Vale? Eso Es que es muy difícil ¿Ren? ¿Merece la pena Hacer retos de estos? Jo pues depende Depende ¿Vale? Depende Por ejemplo En mi caso Como tengo bastantes jugadores Pues mira Pues sí que me merece la pena Por ejemplo Probar este crack Marco Overmans Que fijaros El ritmo que tiene El tiro que tiene Y el regate que tiene ¿No? La verdad es que Va muy bien Overmans Bueno Yo no lo he probado En Ultimate Team Pero sí en Jugando Food Draft Y la verdad es que Está muy bien Y además Bueno Pues esos cinco sobres ¿No? Uno de ellos Con jugadores Premium Así es que Bueno Bueno Perdón Uno de ellos Oro Jumbo Premium ¿Vale? Bueno Jugadores del top de oro Jugadores del top de oro Jugadores oro premium Y sobre de Jumbo Premium ¿Vale? Que aquí está Bueno Pizek Eso es lo que nos toca En el primer sobrecito Ahí está Con Melo Bueno Y poquito más Muchos contratos Muchas curaciones Y cosas de estas Tal Que seguro que nos viene muy bien Metemos estos cuadres Para vender Yo os diría Que intentéis Intentéis vender Todo lo que podáis ¿Vale? O sea Sobre todo el tema De jugadores Que muchas veces No se sabe muy bien Si es caro O no es caro Pues tú ponlo a vender ¿Vale? Tú lo pones a vender Por lo menos una vez Que no te cuesta nada Bueno Aquí tenemos A Makedi Skiller A Koke Que también Bueno Pues nos darán Algunas monedillas Por él Y bueno Ya digo ¿Veis? Yo todo esto Lo mando a vender ¿Vale? Lo pongo por el precio mínimo Y a lo que me den ¿Vale? Porque no voy a estar Tampoco mirando Uno por uno A ver El jugador Bueno Si no tenéis muchos ¡Ojo caminante! Vamos a ver Ahí está ¡Ojo Tiago! Ahí está Tiago Silva Sí señor 89 de media Brasileiro Del Paris Saint Germain De la League One Bueno No está mal ¿No? No está mal Vamos ahí Clip de juego grabado Un jugador bien valorado Joder que bueno Pues y también valorado ¿Vale? Este seguramente me lo quede Así es que Para mi Para cuando me haga falta Bueno Igual Igual luego más adelante Lo vendo ¿Eh? Pero bueno En principio me lo voy a quedar ¿Vale? Porque creo que Si que podré utilizar Una League One Y si que podré poner Ahí a A Tiaguito Así es que bueno Ya con ese caminante Ya estamos contentos ¿No? Madre mía Aquí tenemos Carrillo Bueno No es un caminante Pero bueno Corre Corre mucho ¿No? Más que caminar Y bueno Pues ya veis A mi A mi desde luego Me ha merecido Y muchísimo la pena ¿Vale? Lo que Los jugadores que he tirado Ya sabéis que los jugadores Que esos jugadores Eh mira Fijaros Aquí me he tocado Dos santos Los jugadores que Metéis en ese reto ¿Vale? No los recuperáis ¿Vale? Los perdéis Por eso es importante Poner lo más baratito Que tengáis O lo que menos valga En ese momento ¿Vale? Eh Para haceros vuestras plantillas Bueno chicos Pues nada más Espero que os hayan gustado Estos dos retos La suerte que he tenido Ahí con Con Tiago Silva Ese caminante Nos vemos en el siguiente vídeo Dejar vuestro like ¿Vale? Venga Chao chao ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte cuando gana Yo prefiero Yoka Bonito Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Seigo el FIFA Ren garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana No